Diferentes actores de la región formaron parte este jueves del tercer taller de consulta sobre la ley marco de cultura impulsada desde el nivel central, como un espacio para fortalecer el conjunto de expresiones representadas en el territorio nacional. En este taller de consulta participan sectores artísticos, culturales, patrimoniales, comunidades garífunas, comunidades indígenas, que tienen su patrimonio cultural y que necesitan ser rescatados porque es parte de nuestra identidad. Sectores artísticos como pintores, poetas, escultores, hay fotógrafas, hay actrices de cine y hay músicos también, músicas. Entonces, como puede ver, estamos desarrollando un taller de consulta que es altamente inclusivo porque lo que queremos es que este anteproyecto de ley, una vez que lo presentemos ante el Congreso Nacional, tenga suficiente respaldo de toda la comunidad artística y cultural, pero al mismo tiempo que recoja las necesidades, las preocupaciones de todos aquellos y aquellas que han participado de forma individual o colectiva en todo lo que es el sector cultural. Por ello se pretende abarcar el mayor número de espacios que impulse la potenciación de la identidad hondureña mediante el arte. Ha empezado muy bien, creo que todos tienen mucha energía, quieren participar, quieren hablar de las necesidades del sector, tienen mucho que decir, hay una equidad de género también, hay mujeres y hay hombres, eso está muy importante porque se le da voz a la mujer artista que no siempre se da, ¿verdad? Y también hay diversidad cultural, aquí tenemos pueblos originales, tenemos mestizos y creo que incluso hay pueblos indígenas. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras David Álvarez.